La muerte Deberes para mañana Que no se me olvide Dejar la muerte para más tarde Para tabaco, para alcohol Pero ahora mismo, no te vayas con otra Apuntar en la agenda Deberes que posponer, subrayarlos De rojo sangre Mientras muero Absorbitos lentos y constantes Frente a una taza de amor y hambre Desayunos que impiden crecer Y entra el terror Que se diluye hasta tomar aroma Y color café Otra vez Las putas lágrimas escondidas Negra locura por no tenerte Que no deja de ser muerte Cada segundo de soledad Y vida Gracias Es hora un po' de estudio Gracias 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 Gracias